¿Qué te parece la intención de los fans del WAC ayer que trajeron flores para animarnos y todas esas cosas? Bueno, normalmente yo en mi país le llevan flores a la gente que está muerta No, normalmente en mi país dicen que las flores son para los que están muertos Espero que no sea así Porque todavía estamos vivos Estamos vivos Radio Max, la radio du sport et de la musique